Muy buenos días, ya estamos en la ruta Ya sabes dónde vamos ahora Guau, Yucan La dejamos Acapulco y vamos por el norte La playa que ni sabemos el nombre Ah, vamos a conocer algo más 300 metros, svolta leggermente a destra Todo derecho Guau, increíble Mira las cajas coloradas ahí Guau Ah, aquí estamos en Coyuca Ah, es el hospital de Coyuca Puente Coyuca ¿A dónde estamos yendo? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Familia, esperamos que todos sean felices Ahora encontramos su lugar así por la carretera Es muy padre ¿Cómo se llama aquí, señor? Es una sorpresa Hay mucho zancudo En la tarde sí Bueno, hay zancudo también aquí No me dejan Ah, mire qué lugar, increíble Hay juego para niños y todo Sería mal pararse aquí un ratito Increíble ese lugar La magia del viaje Cómo te llega al lugar, es increíble Espero que les guste a toda la familia Lo que están viendo Hay una piscina Guau, miren Increíble Y aquí hay el río No Con hamacas también Donde relajarnos Y qué lugar Hermoso Ah, de poca Ven, que bienvenido Tiene un pie Porque tienen una bicicleta Somos italianos Y llegamos ahorita Acapulco Por el centro de Aneco Vimos aquí y dijimos Ah, vamos a ver si se puede Hay mucho zancudo Pero también en el día No, la noche Nada más, la noche, la noche Solo la noche Y cómo se llama restaurante, señora Y aquí hay el restaurante Y ese es el pueblo Que hay Con las iglesias Qué lindura No puedo creerlo Me encantan Ese tipo de lugares Y hay río Con la gente Que se baña Guau Increíble ese lugar Porque sí Yo tengo Mi tala amiga Se llama Maura ¿Ah, sí? Sí Está desde aquí De este pueblo Sí De Que hermosura De lugar En el medio De la naturaleza No tiene presión Bueno, familia Estamos dando una vuelta Para Coyula Encontrar esas piezas Caminando Y aquí estamos con ustedes Totalmente en el medio De la naturaleza Aquí con la bolsa No se preocupen No me enfermé No me rompí nada Nada más manejando Había muchísimo sol Y me quemé muchísimo el brazo Pero entonces vamos a adelante Con esa estrategia El puente Coyuca Aquí lo hice A ver, la visión De arriba del puente Oh Increíble ese puente Wow, miren qué árbol Creo que es un árbol de papaya Creo eso Increíble Oh, qué panorama Palmas Y las casas de Coyuca Que el gobierno también La pintó a gratis Preguntando a la gente De qué color quería Las casas Y miren qué belleza Que han hecho No sé si se ve Scooby Está ahí Estacionado Ahí hay otra ramada Cómo se ve lindo de aquí Dicimos que sí hace calor Pero no es tan Insoportable Dicimos Yo estoy a gusto Tengo que admitirlo Oh, miren la iglesia Ahí, qué bonita Increíble Me gusta Y aquí Bienvenido a Coyuca Ahí se ve Ya llegamos Aquí hay la cocada Mira, Diego Eso es panito de coca Que da mucha energía ¿Verdad? Pruebalo, mi amor Dime si te gusta Pues compramos uno Y si comes Sí Mira Wow Está bueno Gracias, señor Con mi bolsita verde Ando caminando Oh, aquí está la iglesia Oh, gracias Bueno, ahí hay la iglesia Y es para eso Andalo Qué bonita Y te hacen tacos Perritos Hay mucha gente que espera algo Muchos taxis Eso sí Hola, bueno A ver Con los colores Nos quedamos un ratito Para ver Sí Para conocer un poco Por la iglesia La que daba El kiosco Andalo Hay que ver un poco Sí ¿De la dormida Entró a ti? Sí Llegamos del puente Por acá Estacionamos después De que estaba libre Y venimos por aquí Para conocer un poco Creo que nos quedamos unos días Oh, bueno Aquí es el mercado viejo Vamos a ver cómo anda Uh, cuánta gente Ah, eso es el mercado viejo Ya cerraron casi todo, amor Sí, ya está cerrando Mmm No, no le pido Ah, también aquí La manzanita Cuando el pueblo de Israel Fue libre Oh, casi se acabó todo Aquí ¿Cuánto la dan? La manzanita 40 ¿A cuánto el plátano? Disculpe Aquí es el salchino Mamá, ¿puedo comer domina? La prima la pagamos Y... Ah, las jícamas Unas jícamas Para hidratarnos Mamá, quiero comer una manzan Vamos tomando los kekawai No, está bien, ya está Gracias ¿Qué es que se da? Agua, creo Ah, comida No sé de qué Bueno, aquí Para quien le gusta pescar Ah, y el tornero internacional de robo No puedo creerlo Y para quien le gusta Hay también un gimnasio Y... Super Koyuka No, no Tengo que decir Que la casa pintada así Le da un toque De belleza ¿Qué dicen familia? A una cuadra Esa es una cuadra No, creo que es esa Estamos buscando Bolsa biodegradable Eh, habíamos preguntado Han dicho que es por aquí Pero no sé No sé Creo que es aquí Me ha dicho una cuadra Hay que preguntarle A alguien Que no hay nada Hay una señora Podemos preguntar Aquí hay pizza Wow Hay pizza Disculpe, aquí hay un lugar Donde venden bolsa De plástico Biodegradable Algo así Me ha dicho que es aquí Anacuada Pero no, no, no sabe ¿Verdad? Es raro Es la tienda Esa que está allá abajo Pero ya cerraron Amor, ha dicho que está cerrado No, es por aquí Ándale Vamos otro día A ver la iglesia ¿Aquí qué hay? ¿Eso es un local? Buenas tardes Eso es un dentista Tortería ¿Aquí hay potas? Amor Wow Esa es la iglesia Oh Vale Cuando comas un kilitán Que es un saldo Ah, qué bonito ¿Eso qué es? Come todo Vale Muy tranquilo Vale bien de incenso Es abierta Es la función ahora Entonces la vamos a ver Adentro otro día Vale copa Esa es la iglesia Es que ahora la vamos mejor Oh Está bonita esa calle La tela ¿Qué es la que la hacemos? Caminamos un poco Vamos a ver Qué hay por aquí Lo bueno es que aquí hay Un ubistar Que toma muy bien Para dar la clase ¿Lo dieron? Oh, qué aloe gigante Que hay aquí Y si me quema el sol Pues vamos a preguntarle Si me regalan una hoja Y le cuentas Hola Suero no me hace mal Yo creo Tomar un suero Dos yo diré No está frío Pero no está bien No, creo que hay frío Sí, hay Ah, ahí hay de coco Que a lo mejor Sí, uno de piña Yo no me gusta mi coco Uno de piña, por favor Uno de piña Y uno de coco No, no hay de piña Hay de coco O limón Fresa Naranja Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Una iguana Qué pintura linda Ay, qué bonita La Casa María Sí Si no, han hecho bien Un buen trabajo Ahora estamos en medio De la Casa Pintada No me gusta Han hecho un buen trabajo Creo que es casi la hora De regresarnos Y ya llegamos al final Casi de la Casa Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Hola, buenas tardes Estamos caminando Para conocer Está bien bonito Ahí se ve Vamos a verlo Sí Bajamos un poco Un poquito A ver Está cansada Vamos a ver El río, amor Después regresamos Por abajo Aquí está Mira A ver el río Desde aquí Hola Hola Oh, increíble Es uno de los lugares Que me encanta más Wow, eso sí Son lugares de sorpresas Caminando Aquí hay el patio De una casa Pero mira qué belleza Que hay Y ahí abajo Ahí están trabajando Está muy padre Muy hermoso Todos Oh, mira qué belleza El viento Que está acariciando Las palmas Ahí Ya casi Ya el sol Casi se está bajando Hay mucho silencio Eso seguro ¿Quiere que vamos caminar por aquí? Que hay la calle del río Aquí hay el mirador Vamos a ver el mirador Increíble Me llena lleno Buenos días ¿Qué se pesca aquí? Ándale pues Y mojardas también ¿No? ¿Sí? ¿Mucho hay? No No mucho Wow Miren qué lindura que hay Panorama hermoso De verdad Con la bandera por arriba Con los colores Pinta la calle De lindura Oh, no Y eso creo que son lugares De comida Seguro Que se come hamburguesa Sirlung Cowboy No sé qué No es tan poa Creo que son corto de carne ¿Sabes? Y aquí hay el señor perrito No mereció esa caminada Por eso Y aquí hay Coyuca Wow El sol se está bajando Hay la puesta de sol Por allá hay la caballita Donde estamos ahora estacionados Y hace la factura electrónica Del mismo tiempo ¿Verdad? Sí Nos vemos Nos vemos 29 de tu Gana fiesta Ya se está bajando el sol Ya hay la puesta de sol Familia Y a ver Cómo anda la noche Aquí mero El otro lado del río En el medio En la naturaleza Ok familia Aquí Con la puesta de sol Esto parece una pintura De los mejores artistas Y con ese artista Llamado Vida Saludámonos Chao 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 Qué bonito Que está de noche Y aquí es donde estamos ahora Ah Qué bonito A ella no le pican ahora Yo soy lo que le gusta más A los burritos Chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video